Mi nombre es Fiorella Coayla, soy ingeniera civil de profesión, vengo de Moquegua. He conocido a Everett Spinoza y a su equipo hace aproximadamente tres meses. Puedo decir que es la mejor inversión de mi vida, ya que he conocido un nuevo mundo que yo no vislumbraba, ya que hay propiedades en todos los lugares, pero no sabemos cómo aprovecharles. Esta es una gran oportunidad en la cual todos podemos aprovechar, ya sea alquilando, comprando o vendiendo. Trabajar con personas de más experiencia me ayuda y me impulsa a ver grandes proyectos a futuro, ya que uno aspira a tener la libertad financiera, a lograr nuestros sueños y a lograr esa libertad tan apreciada que todos queremos.